La Plaza Vicuña Maquena fue el santo patrono de la ciudad, aquel que protegía contra temblores y plagas y que paradójicamente su primer lugar de reposo que fue en el lodo norte del Cerro Santa Lucía fue devastado y arrasado por una crecida del río Mapocho Cuando se traslada se le crea una ermita en un lugar más seguro en la ladera sur poniente del Cerro Santa Lucía donde hoy desde aquí podemos ver las escalinatas que se utilizan para acceder al cerro se trasladó hasta esta zona donde una vez más y varias veces en el año 1621 el río nuevamente creció generando una gran tragedia mucha pérdida de inmuebles como también mucho ganado que se ahogó en esa época Como cuenta Don Vicuña Maquena cuya estatua se encuentra también en esta misma plaza los ríos no era un simple riachuelo como sucedía casi todos los inviernos sino era un gran río de gran caudal que avanzaba por lo que era anteriormente conocida como La Cañada hoy nuestra principal avenida que es la Alameda Libertador Bernardo Higgins Era tan así que también todos los comerciantes que llegaban del sur no podían cruzar el río con su mercancía para venderla en la zona centro de la ciudad Fueron grandes catástrofes, grandes evangles estas crecidas del río tanto así que se llegó que en 1621 el gobernador Cristóbal de Cerda decidió la construcción de los Tajamares para poder encauzar el río y mantenerlo en su cauce y que dejara de generar una vez al año cada invierno estas crecidas que siempre generaban destrucción y muerte es así como vemos que estas tragedias de orden natural han ido conformando la forma de la ciudad y donde se ha ido asentando la gente